Una mujer mayor, infectada con el COVID-19, falleció este jueves en un hospital de Moscú, informó el Centro Operativo para el Monitoreo de la situación del coronavirus en la capital rusa. La paciente, de 79 años, tenía varias enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, ateroesclerosis e hipertensión, y de acuerdo con las autoridades, la muerte ocurrió como resultado de una neumonía en el contexto de una patología grave. Los familiares de la fallecida ya se encuentran bajo supervisión médica y ninguno de los contactos cercanos de la paciente tiene síntomas graves de la enfermedad, precisó el organismo en un comunicado. Hasta el 18 de marzo, el número de casos confirmados de coronavirus en Rusia ascendió a 147 personas. Todos han sido hospitalizados y los que han estado en contacto con ellos han sido identificados y fueron puestos bajo supervisión médica.